Amplió las áreas del conocimiento para sus programas doctorales, antes exclusivos de las ciencias pedagógicas y energéticas. En el año de su 45 aniversario, la Universidad Carlos Rafael Rodríguez forma con sus saberes a profesionales en Cuba y más allá de sus fronteras. Contamos hoy con un programa de doctorado en el área de la cultura física y el deporte, que era un área de conocimiento restringida en el país, solo escasas universidades lo tenían. Grabamos doctores en ciencias económicas que antes no logramos en el territorio, en ciencias técnicas con un enfoque en el industrial, en ciencias contrables y financieras, en ciencias sociales, en ciencias filosóficas. Estamos inmersos en un programa de doctorado que tiene que ver con las tecnologías industriales sostenibles y energéticas, que es el TIES, que realmente es un área también importante para el desarrollo de la institución, pero para el territorio y el país. También el programa de desarrollo local y territorial, como estrategia de gobierno, ingeniería y medio ambiente, el turismo, con doctorantes de universidades como las de ciencias informáticas y de Colombia, México, Honduras y Ecuador, internacionalizando los procesos académicos. Tenemos una matriz con nuestros programas de 172 estudiantes de doctorado. De ellos, 89 son profesores del clastro de la universidad. El resto están diseminados entre profesionales del territorio, con un principal impacto en el MINET, del MINSAC, tenemos también del INDER, del SIGMA, del Turismo y del Ministerio de Agricultura y Energía y Minas. Profesionales que, con los saberes de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, aportan desde sus investigaciones al desarrollo de la provincia, el país y más allá. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.